¿Qué pasa si el equipo se ha trabajado? Yo creo que Cuauhtémoc está sumando minutos y desgaste físico dentro de la cancha Que nos está ayudando bastante a nosotros para pensarlo y contemplarlo más minutos Él ya habló con el profe, ya habló con nosotros todo Yo creo que él está bien metido con el equipo Ahorita él está metido con el equipo, creo que su campaña y todo eso empieza en abril Pero él está metidísimo y eso los deja tranquilos como a él, como a nosotros ¿Saben hasta cuándo lo tendrán? No, no sabemos, la verdad no sabemos Creo que su campaña empieza en abril, algo así Y nosotros estamos conscientes de que él está metido ahorita, está en el presente Y trata de ayudar al equipo Yo creo que Corozazul tiene jugadores importantes que lo van a suplir Nosotros estamos pensando en el equipo que viene contra nosotros Yo creo que está jugando Alemão, es un jugador también importante Y nosotros vamos a hacer lo nuestro, tratar de ganar dentro de la cancha Y sacar los tres puntos, que es lo que queremos de local Creo que ahora tenemos la mentalidad de salir a ganar, creo que cada partido es diferente Y ahora vamos a salir a ganar, hacernos respetar en casa Y que al rival le cueste sacar un punto de aquí en Puebla Yo creo que se está jugando mucho la permanencia de Puebla Que es un equipo que tiene prestigio, que tiene mucha trayectoria en el fútbol mexicano Y yo creo que necesitamos también el apoyo del aficionado Y ahorita con equipos que viene Corozazul, yo creo que es muy bueno que nos apoyen Dentro de la cancha, los jugadores se van a matar y tratar de salvar esta plaza Que es muy importante para el fútbol mexicano